Y un día, porque hoy estamos a 12 de abril, las tropas del gobierno uruguayo al mando de Bernabé Rivera, sobrino del presidente en ese entonces, Fructuoso Rivera, se enfrentaron a un grupo de indígenas en lo que se conoce como la Matanza de Salsipuedes, porque ocurrió a orillas de este río que atraviesa los departamentos de Tacuarembor, Río Negro y Paysandú. Un hecho que es considerado por muchos como el punto culminante del exterminio del pueblo charrúa, aunque es algo que está en discusión. Vamos a profundizar en ese hecho y por eso estamos en contacto con la historiadora Ana Frega, docente, investigadora, escritora, decana además de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación. ¿Qué tal, Frega? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenida. Muchas gracias por atendernos. Es un episodio muy conocido por todos, pero que tiene por un lado lo que ocurrió, lo que se sabe de lo que ocurrió y por otro lado lo que se ha interpretado a partir del episodio en sí mismo. Empecemos por lo primero. ¿Qué fue lo que conocemos como la Matanza de Salsipuedes? Sí, yo tal vez si me permití voy a empezar un poquito antes. Bien, adelante. Porque, digamos, dos cosas. La primera, desde el año 2009 se ha declarado el 11 de abril como el Día de la Nación Charrua y de la Identidad Indígena. Entonces, ese es un elemento que me parece importante porque incluye dentro de ese breve articulado la necesidad y la obligación de difundir la identidad, los elementos que tienen que ver con la identidad indígena en la identidad uruguaya y recordar también el episodio de Salsipuedes. Entonces, estamos, lo celebro que el programa haya tomado la iniciativa de hablar sobre esto. Y el segundo elemento por el cual yo decía que iba a comenzar un poco antes es que tenemos que ubicar el Uruguay en 1830 cuando de repente recordamos, por el centenario, recordamos que se jura la Constitución en ese año y empieza la vida republicana del país pero recordar un poquito qué es esto. Si hablamos de la población, entre 80 y 100 mil personas tiene todo el Uruguay, un país que todavía no tiene límites y además tendríamos que recordar que la división de departamentos el norte del Río Negro era un único departamento que se llamaba Paisándulo. ¿Por qué esta cuestión de la organización territorial puede ser importante? porque nos da la pauta de qué tipo de población había allí y qué tipo de, digamos, intereses que el Estado podía tener, el Estado Oriental del Uruguay, el naciente, el Estado Oriental del Uruguay podía tener por allí. Estamos hablando de una zona de frontera que no está delimitada, estamos hablando de poblaciones, poblaciones que ya estaban en el territorio, concretamente los charrúas, pero también de la población de Bella Unión, una colonia conformada con indígenas de las misiones, llamadas misiones orientales, que habían acompañado a Rivera, al fructuoso Rivera, al todavía no presidente de la República, lo habían acompañado luego de tener que abandonar esos territorios a raíz de los acuerdos de paz que dieron lugar al Uruguay. Y después estaban las poblaciones del litoral, Salto, fundada bajo el dominio lucitano, Paisandú de existencia un poco anterior y demás. O sea que ese es un poco el panorama del Uruguay y la necesidad, digo necesidad desde la perspectiva del gobierno, la necesidad de, digamos, reducir las poblaciones indígenas es algo que se plantea, digamos, prácticamente desde antes de que comenzara la vida independiente. Entonces, eso era lo que quería ubicar en primer lugar. En cuanto al episodio en sí mismo, el episodio es una matanza étnico-racial, o sea, eso desde la perspectiva de la historia estaría, digamos, contemplando que hay un objetivo, que el objetivo es reducir a las poblaciones charrúas que había en ese lugar y que para reducir a esas poblaciones, bueno, había que terminar con los hombres de guerra. Los hombres de guerra de esas poblaciones habían servido y habían sido aliados, o sea, mediante alianzas de guerra, en las dos décadas de la Revolución. O sea, tanto en la década de 1810, bajo el liderazgo artiguista, como en la década de 1820, cuando después de la cruzada libertadora se inicia la guerra contra Brasil para lograr la independencia. Pero hombres de guerra son vistos como necesarios en tiempos de guerra. En tiempos de paz, nosotros tenemos que pensar que el Estado Oriental o la construcción del Estado Oriental supuso procesos que tenían que ver con la organización del territorio, con la apropiación de los ganados y de las tierras, con la defensa de las fronteras, y que no había cabida en ese nuevo Estado para poblaciones que, digamos, mantuvieran sus formas tradicionales de vivir que entraban a chocar con concepciones de apropiación, con concepciones de derechos de propiedad, con concepciones de civilización, que eran las que predominaban en ese momento. Entonces, lo que se va a hacer es organizar una reunión de los principales caciques y, por lo tanto, de los principales agrupamientos, tolderías, para usar una terminología de la época, reunirlos en un lugar para, bueno, allí, proceder a la reducción, que es la palabra que se utiliza en la época, la reducción de esos índices. Profesora, y la situación por la que se llega a esto, precisamente usted mencionaba por el tema territorial, el tema de las tierras, ¿había presiones hacia el gobierno de Fructuoso Rivera por parte de terratenientes para que no fueran ocupadas, precisamente, sus tierras por parte de estas comunidades indígenas que eran seminómadas? Yo lo que diría es que los conflictos por la apropiación de tierras y ganados, los enfrentamientos étnicos, las luchas de facciones políticas, porque esto también se va a dar en el marco de levantamientos, o sea, bueno, todo eso forma parte del mismo proceso de conformación estatal. Que se haya jurado la Constitución no quiere decir que el proceso haya terminado. Entonces, son distintos intereses que están, digamos, confluyendo allí, porque paralelamente a lo que pasa en Salsipuedes, también se están preparando levantamientos contra el gobierno constitucional y también en la colonia de la Bella Unión se están produciendo conflictos, conflictos que tienen que ver, entre otras cosas, porque los distintos pueblos misioneros, tanto del oriente del río Uruguay como del occidente del río Uruguay, que se habían reunido y habían conformado esa misión, lo habían hecho con la perspectiva de que iban a conservar sus formas, sus caciques, sus corregidores, sus cabildos, o sea, sus formas de organización, y que además iban a preservar sus derechos sobre sus tierras. Entonces es bastante más complejo que solamente el episodio de Salsipuedes, lo tenemos que ubicar en ese proceso de construcción estatal y allí Frustuoso Rivera, presidente, primer presidente constitucional del Uruguay, Laguna, digamos, otros oficiales, ustedes mencionaron a Bernabé Rivera, otros oficiales como Laguna, ellos van a, digamos, orquestar esta convocatoria, decíamos... Esto fue claramente una emboscada, ¿no? En la que se aprovechó ese grado de confianza que si se quiere había también entre las partes o no fue tan así. Es que se les convoca a los caciques para hacer lo que venían haciendo. Era cuidar la frontera. Que aportar sus hombres de guerra para pelear, en este caso, contra Brasil. O sea, la idea era vamos a reunir a la comunidad, a los distintos grupos charrúas, vamos a reunirlos, vamos a reunirlos para organizar la guerra contra Brasil, de ahí se podían extraer ganados, digamos, una serie de elementos que formaban parte de lo que venían haciendo, ¿no? Y allí, una vez que estuvieran reunidos, liquidar a los hombres de guerra. Ahora, profesora... Ese es el planteo. Y el planteo da por resultado que, bueno, va a haber efectivamente una eliminación de hombres de guerra y va a haber otros, menos, en cuanto a los hombres de guerra, que se van a poder escapar y otros que van a ser tomados prisioneros. Y también se van a tomar prisioneras las mujeres, los niños, los ancianos, y la idea con esos sobrevivientes de Salsicuedes es trasladarlos a Montevideo, o sea, van a ser trasladados a pie, digamos, en una larga caravana de varias semanas y en el camino, a su vez, hacer lo que también se hacía frecuentemente cuando se capturaban poblaciones indígenas, que era repartirlos como criados, digamos, para que sirvieran con la, digamos, obligación para quienes lo recibían de bautizarlos, digamos, educarlos y demás, pero en realidad lo que estaban repartiendo era fuerza de trabajo, ¿no? Gente que iba a servir en alguna casa. Y los que se escaparon van a ser perseguidos y después de Salsicuedes va a haber otras acciones, matagojos, mataperros, o sea, distintas acciones a lo largo de 1831 para ir liquidando estos contingentes que, de hombres en armas que habían sobrevivido. Y después, eso, digamos, se va a enrabar con el levantamiento que les decía de parte de pobladores de la colonia de la Bella Unión y eso va a reprimirse, o sea, Bernabé Rivera va a reprimir ese movimiento. Algunos van a escapar, algunos, digamos, de los jefes van a escapar hacia Río Grande del Sur porque en Río Grande del Sur también son requeridos hombres de guerra. Otros van a cruzar el río Uruguay y en lo que hoy es la provincia de Entre Ríos se van a contactar y también van a actuar como hombres de guerra y otro contingente va a ser liquidado. Y la figura que está detrás de eso es Bernabé Rivera. Profesora, usted eligió comenzar la entrevista situándonos en el contexto histórico y el contexto social y político desde aquel momento lo que me pareció muy bien ¿no cometemos muchas veces el error de tratar este tema con la visión y los valores de hoy en día? A ver, nosotros como seres de este planeta en este momento en este lugar tenemos nuestra forma de interpretar el mundo y eso cada uno de nosotros. Lo que el historiador debe tratar de hacer el historiador que no tiene el monopolio del pasado porque el historiador construye o trata de interpretar explicar un proceso y hay otros digamos otros individuos y colectivos en la sociedad que se aproximan a ese pasado desde otra desde otro lugar desde el lugar identitario desde el lugar de la memoria desde distintos lugares entonces yo creo que no hay un monopolio para activar determinados elementos del pasado pero lo que corresponde a los historiadores es ubicar los hechos en su contexto y qué quiero decir con esto que no debemos caer en el anacronismo es decir no debemos mirar el acontecimiento con lo que se ha lo que ha evolucionado pero tampoco ese digamos esa mirada sin anacronismos nos tiene que llevar a ocultar o minimizar yo creo que hay ahí un equilibrio bastante bastante difícil pero que debemos hacer entonces cuando uno aborda este proceso bueno uno puede decir que hay un trasfondo cultural racista frente a las poblaciones indígenas y esto es algo que queda digamos demostrado al analizar los documentos lo que en todo caso es diferente es la concepción que se tiene frente a eso porque para los contemporáneos no es y digamos para gran parte de la sociedad no para toda pero para parte de la sociedad esa presencia indígena e insisto estamos hablando de sal si puede pero debemos pensar también la situación con los indios indígenas que provienen de las misiones y que están establecidos en Bella Unión bueno la situación es que no se los concibe como elementos que puedan favorecer la organización y la estabilidad del gobierno y del país o sea la la mirada que se tiene frente a ellos es una mirada de digamos discriminación racial entonces desde el siglo 21 que estamos hablando los acontecimientos que nosotros estamos estudiando tienen un trasfondo cultural racista tienen una visión de que esas poblaciones son rémoras de un pasado que se opone al progreso y a la civilización ahora para los contemporáneos eso es un valor positivo eso es lo que quiero señalar ellos están de acuerdo con eso ahora la situación cuando yo menciono lo de lo de Bella Unión tal vez los oyentes este otro episodio no lo tienen los oyentes y televidentes perdón no lo tienen tan presente en la memoria pero es que lo que va a ocurrir con la colonia una vez que a comienzos de 32 se produce ese digamos ese motín ese alzamiento de una parte no de todos de una parte de la colonia es que el propio Bernabé Rivera además de otros actores políticos de la época van a aconsejar terminar con la colonia de la Bella Unión ¿por qué? y bueno porque esa digamos esa nacionalidad la palabra es la palabra que se está usando esa identidad que allí hay identidad no es la palabra que se usa es nacionalidad se está oponiendo a la organización del nuevo estado y por lo tanto hay que trasladarlos hay que sacarlos de allí hay que llevarlos a un lugar donde estén más vigilados más contenidos y por eso lo que se decide en 1832 es el traslado de esos pobladores a la ribera a la margen izquierda del río Chico bien muy bien profesor se nos tomó el tiempo podríamos seguir un rato más con esto le agradecemos mucho estos apuntes bueno gracias a ustedes gracias por su tiempo que pasen bien chau chau bueno bien chau